Nuevamente tenemos instalada esta saladita en Playa Unión. Anoche tuvimos una reunión importante acá en las instalaciones de la Cámara. Varios comerciantes se acercaron, preocupados y bueno, con algunas inquietudes. Tomamos la decisión anoche de hoy a la mañana, de ir un par de comerciantes que puedan acercarse, de ir a la municipalidad y hablar con el secretario político de la municipalidad, quien es Sousa. Bueno, hoy fuimos tipo 10 de la mañana y no nos atendió. La verdad nos dijo que estaba ocupado, que nos podía atender recién la semana que viene. La verdad que nos pareció una falta de respeto, no hacia mi persona, sino hacia la Cámara de Comercio y el comerciante en general. Así que bueno, también debo decir que nos atendió el director del área de comercio y nos dio las explicaciones pertinentes en qué situación se instaló esta gente y están flojitos papeles. No tienen la verificación ni de bomberos ni de cooperativa eléctrica. Es más, anoche se hizo presente el presidente de la cooperativa y dijo que estaban colgados de la luz. Otra falta de respeto más para el comerciante local que todo el año paga su luz, ¿no? Desde el sábado están trabajando y la autorización en la municipalidad firmó ayer lunes. Así que bueno, no están en regla los muchachos. La gente busca precios, va a la saladita, obviamente sale 3, 4 veces menos que un comercio del centro de Rawson. Este es obvio porque no paga ningún tipo de impuesto. Lo que debe entender la gente también que comerciantes de Rawson han pasado un duro 2018, unas ventas bajas, cierre de comercio y esto es perjudicial para todo el mundo. Gracias.